¡Vamos a huilar! ¡Para Ángel y Angelita! ¡Allá! Yo la luna, mírala que bella, luna interrana, como mi morena Yo la luna, mírala que bella, luna interrana, como mi morena Yo la luna, mírala que bella, luna interrana, como mi morena Yo la luna, mírala que bella, luna interrana, como mi morena Yo la luna, mírala que bella, luna interrana, como mi morena Yo la luna, mírala, mírala que bella, luna interrana, como mi más Salió la luna, mira la que venga Puro peñoncito, hijo que así fueran todos los bailes carajo Salió la luna, mira la que venga Los lindos en la mano, su cinta es rana, como mi moren Suelta la cordillón El pollo y su cuñado él, velados de trato Salió la luna, mira la luna, mira la que venga Allá en el cielo te veo, hombre El pollo, guacuá, guacuá Salió la luna, mira la que venga Salió la luna, mira la que venga Ya viene Shadi Con cajuas Pedro Ríos Puro peñoncito, Colombia chiquita Y una silla, pero ya Allá Como dice Para la señora Laura Mocardín, hasta Canazueco Se sos el caliza Y nos vemos en el vencer Salió la luna, mira la que venga Salió la luna, mira la que venga Y una silla, pura y platerrana, como mi morena Salió la luna, mira la que venga Y una silla, pura y platerrana, como mi morena El Palme Miligual, El Diablito, Cintia, Zafán de Aragón, para Matanzas Cuba. Olé, olé, olá, y en el cielo se ve brillar. Toda la banda burra. Olé, olé, olá, y en el cielo se ve brillar. Olé, 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 olá, y en el cielo se ve brillar. Olé, olé, olá, y en el cielo se ve brillar. Complacidos con esa cumbia sabrosa.